¿Qué es la muñeca? No tengas miedo. Yo también quiero jugar con la muñeca. Ven. Abuelo. Abuelo, no. Ven. No. Abuelo, no. 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 No, abuelo. No. No. Nora, buenos días. Seguro te levantaste con mucha hambre. Ya me lo está el desayuno. Ve a avisarle a tu abuelo. No, mamá. Yo no quiero estar cerca de mi abuelo. No quiero. Hija, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando? Porque no quiero estar con mi abuelo. Él me hizo daño. Seguro estás confundida. No, mamá. Mi abuelo me dejó que íbamos a jugar. Y me lastimó. Ven, Nora, ¿qué le hiciste? Nada. Yo no le hice nada. Algo debiste hacerle. Mi papá es incapaz de lastimar a nadie. Ni a mí ni a mi hermana nos levantó la voz cuando éramos niñas. Mucho menos hacernos daño. Pero a mí me hizo daño, mamá. Me lastimó cuando me tocó. Ya estuvo bueno, Nora. No me gusta lo que estás insinuando de mi papá. Obedéceme. Y avísale a tu abuelo que venga a desayunar. Pero ya, Nora. Nora me dijo algo, pero seguro son fantasías de la niña. ¿Qué te dijo mi nieta? Algo como que la habías tocado y la habías lastimado. Hija, mi nieta está en la edad de que se imagina tantas cosas. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que me puse a jugar con ella y sus muñecas. Creo que no le gustó que casi dejo sin pelo a una de ellas. Porque no soy muy bueno para peinarlas. Yo creo que por eso dice que la lastimé. Hija, no estarás creyendo que yo le hice algo a mi nieta, ¿verdad? Claro que no, papá. Te prometo que ahora en las vacaciones de Semana Santa voy a ir con mi hija a visitarte a tu casa. Claro, claro. No, mamá. Yo no quiero ir. No me gusta ir a la casa del abuelo. Irene, ¿qué te pasa? ¿Por qué dices esas cosas? No, déjala, déjala. Yo entiendo a mi nieta. En la ciudad donde vivo hace mucho calor en Semana Santa. Pero no es manera de expresarse de la casa donde nosotras crecimos. Mamá, ¿me puede ir a mi cuarto? Ya no quiero jugar. Señor, no seas grosera, Nora. Aquí están tu abuelo, tu tía y tu prima. Yo también ya quiero irme. Te voy a dar una buena tunda para que aprendas a comportarte. Ya, ya, por favor. Son niñas y se aburren rápidamente. Ya, no las regañen. Ya, tranquilas. Bueno, nada más le ayudo a tu tía a recoger los trastes y ya nos vamos, ¿eh? Quédate aquí con tu abuelo. Yo les ayudo. Que no, Irene. Ni modo que mi papá aquí se quede solo. Obedece. Ya mero me voy. Déjame disfrutarte un poco más. Voy a lavar rapidito esos trastes, hermana. No, déjalos. Mejor quiero aprovechar para platicar contigo. Nora también anda medio rara con mi papá. Así como Irene. Es que mi hija no solo anda así. También dice que mi papá la lastima cuando nos vamos de vacaciones a su casa. Nora me dijo lo mismo. Que mi papá le hizo daño cuando se quedó con ella jugando. ¿Cómo? Mi papá las va a lastimar. Nosotras crecimos con él y jamás nos hizo nada. Sí, siempre fue respetuoso. Creo que vamos a empezar a tener mano dura con nuestras hijas, ¿eh? Nora. No estuvo bien que le dijeras a tu mamá lo que pasó, ¿eh? No es de una niña bien portada como tú. No quiero que me vuelvas a lastimar. ¿Pero por qué? La pasamos bien. A mí me gustó, hija. A mí no. Y ya no quiero. Pues ya viste que no lo vas a poder evitar. Porque por más que le digas a tu mamá, ella no te cree y nunca te va a creer. Y lo único que vas a conseguir es que te castiguen. ¿Me entendiste? ¿Me entendiste? Abuelo, ya no, ya no, ya no. Por favor, por favor, déjame. ¿Les gustó el pastel que les traje? Sí, está bien rico. Me encanta el chocolate. A mí me encanta consentirte, Eloisa. Entiendo, directora. Le prometo ponerme al corriente lo más pronto posible. Hasta luego. Disculpe. Quiero más pastel. Chiquitos, ya comieron suficiente. Vayan a hacer su tarea. Deja que se los lleven para que coman pastel mientras hacen su tarea. Está bien, está bien. Contra el tío consentidor yo no puedo. Pésame tu plato. A ver, a ver, hijo. Bueno, se apuran, ¿eh? Con cuidado. Tío, me estoy cambiando. No sé, vengo a ayudarte. No, no está bien. No sientas pena. Soy tu tío y es natural que venga a ayudarte a cambiar de ropa. ¿Eh? No estás tan hermosa, ¿sabes? No, no soy hermosa. Soy una niña. No. Ya estás creciendo y te estás poniendo muy bonita. Tío. Solo haz lo que yo te digo, ¿ok? Tío, ya déjame. Tío, suéltame. Tío, ya déjame. Mamá, ya déjame, tío. Ya deja de tocarme, tío. Tío, no. Tío, ya te habías dormido, hija. Mami, es que quiero decirte algo. No lo dices mañana, ¿sí? Por favor, mami. A ver. A ver, hija. Dime. Es que mi tío Moisés me tocó y me hizo daño. ¿Qué estás diciendo, hija? Es que mi tío Moisés me tocó y me lastimó. Mami, todavía me duele. Ay, no, no. Yo no puedo creerte que seas capaz de inventar todas esas cosas de tu tío. Es mi hermano, hija. Lo estoy inventando. ¿Cómo te atreves a difamar así a tu tío? Él ha sido más que un padre para ti. Te paga tu colegiatura, las clases de ballet, el tutú, la escuela. Todo, hija. ¿Qué te pasa? Él se metió a mí de cámara y me quitó. No sigas diciendo mentiras. Y cálmate, por favor. Lo único que vas a conseguir es que te castigue encerrándote, hijita. Y prohibiéndote que tu tío te lleve a las clases de ballet. Sí, que ya no me lleve. No quiero estar cerca de mi tío. ¡Basta de mentiras! Basta de mentiras y deja de llorar. Cálmate. Que me calmas, hijita. No me chantajes. Y hay de ti donde le hagas algún desprecio a tu tío. Porque si no, te va a ir peor, hijita. Gracias. Ené, ve por tu balón para irnos al fútbol. Ándale. No tengas miedo, no tengas miedo. Yo solo quiero que la pasemos bien. Yo no quiero que me toque. Va a seguir ocurriendo. No tiene ningún caso que le digas a nadie, ¿entiendes? Nadie te va a creer. Así que lo mejor para ti es que te quedes calladita. Ya déjame, tío. Callada. La directora me llamó porque la maestra te descubrió ese acordeón en el examen. Y estoy esperando una explicación. Ya le dije a la maestra que no es mío. No encontré mi lugar porque se le cayó a la que se siente en frente de mí. Ah. La letra del acordeón es tuya, Viviana. Señora Belena, comprenderá que tengo que anular el examen de Viviana, por lo que reprobará el bimestre y quedará suspendida por tres días. No puede ser que haya reprobado y esté suspendida por tramposa, Viviana. Perdón, papá. Yo solo quería pasar el examen. Pues ponte a estudiar. Federico, por favor, ¿la vas a lastimar? De alguna manera le tengo que corregir la maña que tiene de mentir. Sí, sí, lo entiendo. Pero hay que calmarnos. Mi comadre tiene razón. Nada más estás asustando a mi hijada. ¿Y qué quiere, compadre? ¿Que le aplauda? No es la primera vez que nos miente, ya son varias. Hay que ser comprensivos. Todos de chamacos decíamos mentirillas. Eso no es tan trágico. Estoy seguro que Viviana ya se dio cuenta que hizo mal. ¿Verdad, preciosa? Sí, padrino. Ya lo ve, compadre. Le va a echar más ganas para pasar al segundo bimestre. Ya no va a decir mentiras. En serio, no sé por qué te pedí que bauquizaras a mi hija, ¿eh? Pues porque somos los mejores amigos. Somos como hermanos desde hace muchos años. Está bien. Pero vas a estar encerrada sin salir. Hasta que pase la materia que tronaste. ¿Oíste? Tranquila, tranquila. Soy tu padrino. Tranquila. Te has puesto tan bonita. No tengas miedo. Te prometo que no te voy a lastimar. Y la vamos a pasar muy bien. Tranquila, tranquila, preciosa. Viviana. Viviana, ya levántate. Ándale, ya es tarde. Tu papá no anda de muy buen humor por la cruda. Viviana. Mami, mi padrino ayer estuvo aquí. ¿De qué hablas? De que mi padrino ayer me lastimó. Puede ser que no aprendas. A ver, ¿qué buscas con tantas mentiras, eh? Mamá, no estoy mintiendo. No, claro que sí. Como si no lo hubieras hecho antes. Pero nunca te habías atrevido a mentir con algo tan serio. Mamá, en serio. Mi padrino estuvo aquí anoche. Yo misma lo despedí antes de que se fuera. Y ni se te ocurra mencionarle nada de esto a tu papá. Porque te va a matar. ¿Cómo es posible que quieras perjudicar a alguien que es como su hermano? Por favor, es tu padrino. Ayer hasta te defendió. ¿Y tú le sales con esto? No. No, mamá, por favor. No, no te voy a escuchar. Así que levántate y arréglate rapidito. Porque ahora sí no voy a intervenir. Si tu papá te quiere moler a golpes, ¿eh? Parece que además los tienes muy bien merecidos. Time for us to sing our pirate song. Pirates have to yo-ho, yo-ho-ho-ho. And shout, ahoy, ahoy, ahoy. And yell, land ho, land ho, land ho. And we have to work hard to be sure our ship is safe. We can't go to sea on an unsafe ship. No, we can't go to sea on an unsafe ship. We be pirates. We be hardy, we be strong. We be pirates. We work all day long, all day long. We be pirates. We have to wash the decks, hold the sails. Look for hose and hammer, hammer and nails. Throw sheets to the wind, quake anchor and shout. Still, the star won't come about, come about. We be pirates, we be. So, blow us down. Whoa! Oh, a pirate switch is very, very, very hard work. Very hard work it be. We leap and jalk and avoid the fog. Whenever we're at sea, whenever we're at sea. Yes, we leap and jalk and avoid the fog. It's pirates that we be. Yes, it's pirates that we be. Tío, ¿qué haces aquí? Tu mamá me llamó para decirme que está retrasada en el trabajo. Y que ella va a llegar tardecito. Y se me hizo feo que estuviera solita. Pero yo... Y decidí venir a estar aquí contigo. Yo estoy bien sola. Pero podemos pasarla mejor. Y así estemos juntos. Oh, no, no, tío. No, no, por favor. No. No le voy a ceder mi cuarto a este tipo. No hables así de tu abuelo. Está enfermo. Sí, hija. Y ya no puedo vivir solo. Pero no puede quedarse aquí. Y menos que me quite mi recámara. Ya escuchaste a mi papá. Y ahora me toca a mí cuidarlo de la misma manera que él me cuidó cuando era una niña. Mi papá se va a quedar con nosotras. Él no va a dormir en la sala. Así que aunque no quieras, vas a dormir conmigo. Porque esta es ahora la recámara de mi papá. Irene, ¿cómo has crecido? Si hace poco eran unas niñas. Unas niñas a las que les desgraciaste la vida. Pero, pero si eso fue hace muchos años. Pero nos marcaste para siempre. Discúlpenme. No, eso no se arregla con una disculpa. Pero si yo no puedo hacer más. En ese momento no pensé. Me dejé llevar por, por un impulso. Te equivocas. Tú estás enfermo. Si estoy enfermo, mírenme, mírenme, compadezcanse de mí. Soy un viejo. No, tú no tuviste compasión de dos niñas indefensas que te suplicaron que no las tocaras. ¿Qué pasa? ¿Por qué le hablan así a mi papá? Contéstales. Diles por qué te hablamos así. No, yo, yo, yo lo sé, lo sé. O te juro que te voy a echar a la calle para que te mueras. Nora, cállate. No, mamá. Ya no me voy a callar. Por más que lo he intentado todos estos años, no puedo tragarme lo que este infeliz me hizo. Lo que nos hizo a las dos. No van a volver con la misma incéntrate desde cuando era niña. Sí, porque esta vez nos tienen que creer. Aunque este infelice a su padre es un monstruo. Un monstruo que nos violó cuando teníamos ocho años. Cállese. Es la verdad y se las tienes que decir si no quieres que convierta esta casa en un infierno para ti. Que las dos la convirtamos porque ahora yo voy a apoyar a Nora hasta que te pongan en la calle. No, no, por favor. No me pueden echar por algo que pasó hace tantos años. No, no. Sí. Sí, mis nietas dicen la verdad. Siempre la dijeron. Yo las violé. No sé qué me pasó. No pensé en ese momento, pero sí. Perdónenme, yo las violé. Yo las violé. Ahora estoy viejo y ya no valgo por mí mismo. Tenga piedad de mí. ¿El señor Germán Hernández? Sí, soy yo, dígame. Soy el agente Sosaya. Vengo a detenerlo porque hay una denuncia por violación en su contra. No, no es cierto. Yo no he hecho nada. Esto es un atropello. Mi compadre es inocente. En la delegación hará las declaraciones que le correspondan. Llévatelo. Acompáñeme. No, 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 compadre. Esto es un atropello. Es una injusticia. No se preocupe, compadre. Voy a ayudar a mi compadre a pagar un abogado para que lo saque de esa bronca. No, es que yo no puedo creer que Germán haya sido capaz. Pues ni lo creas. Porque es una mentira. Mi compadre es incapaz. Ese niña que lo acusa está mintiendo. No sabe. ¿Dónde vas a creer que él es capaz de violar a una niña de ocho años? A mí me hizo lo mismo. Ay, Viviana, por favor, no es el momento. No, mamá. El momento fue hace muchos años y tú no quisiste creerme. ¿De qué estás hablando? Es hora de que mi papá lo sepa. ¡Cállate! ¡No hables así de mi compadre! ¡No me importa! ¡Pégame! ¡Pégame! Pero créeme, ese monstruo me violó cuando era una niña. Me violó. ¡Feloniza! Tu hermano está conectado en la disputa. ¿Qué está pasando aquí? Te puedo explicar. ¿Qué hacías en la cama con mi hija? ¡Me viola! ¡Me viola, mamá! Desde que tengo ocho años, mi tío, me viola. No hay una explicación, Lesslie. No, don Moisés. No hay ninguna explicación. ¿Hay una explicación? Yo te la voy a decir. Mira, todo está confundido. Me vi en la cama con mi hija. Y no hay ninguna explicación para eso. Ahora no me salgas con que mi hija es la que se te ofrece todos los días. No hay justificación para que tú, mi hermano, sus tíos, te vienes con relaciones con mi hija. Mi tío siempre me ha violado. ¿Cómo te atreviste a mi desgraciado infeliz? ¡Mi desgraciado! ¡No, no, no! Mira, la verdad lo que me dijiste, ¿verdad? Cuando te has ocho años... La verdad, mi amor, perdóname. No, no, no. ¿Cómo se atrevieron a denunciarme? ¡Soy su padre! No volverás a estar cerca de nuestras hijas bajo ninguna circunstancia. Estoy viejo y enfermo. No puedes dejar que me lleven. ¡Claro que podemos! No sé quién va a cuidar de ti, pero lo que le hiciste a nuestras hijas, a tus nietas, no te lo vamos a perdonar. Fue un error que cometí hace muchos años. ¡Un delito! Y como tal lo vas a enfrentar. No, no. Llévatelo. ¡No, no, hija! ¡Mi hija no! ¡Julieta! ¡Tamarin, no! ¡No me lleven, por favor, Tamarin! ¡Te voy a morir! ¡No! ¡Tamarin! ¡Julieta! Muchas gracias, maestra, por ayudar a nuestras hijas con todo lo que pasaron. Yo lo único que hice fue escucharlas, pero sobre todo creerles. Disculpa, mi hija, por no haberte creído. Todo sucedió cuando tenían ocho años. Y tu vida siguió siendo un infierno, hija, ¿por qué? No quise creerte, hija. No quise creerte, hija. No quise creerte, hija. No quise creerte, hija. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!